suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer que hemos empatado a tres y gracias contra la granada en casa un mal partido del barça vergonzoso un barça que no juega a nada y que depende solamente de lo que pueden hacer sus estrellas es como ver a un equipo que está jugando con su banquillo de entrenador totalmente vacío unos desajustes tácticos en la defensa que no los hace ni equipos de tercera división cabreo monumental de nuestro presi que hizo volar los canapés y lo mejor sin duda el barcelona fue el partidazo que cuajó ayer la min llamar en vp del partido vamos a escuchar lo que dijo nuestro crack canterano tras finalizar el partido contra el granada el chaval estaba destrozado no es para menos vamos a por ello el empate y es lo que decía carlos no los dos goles que has marcado hoy la min no han servido para ganar entiendo que de ahí la frustración bueno lo hemos intentado hasta el final no ha podido ser es otra oportunidad perdida pero bueno seguiremos trabajando a nivel personal la min si no tuviese tu dni casi delante no me creería la edad que tienes jugando no sé si te esperabas que este paso esta evolución en ti fuera tan rápida bueno estoy intentando trabajar con la confianza del míster que me está dando mucho este me agradecido a él pero bueno ahora más pensando en el empate y la oportunidad perdida que es verdad que en seis minutos habéis encajado dos goles en seis minutos crees que alguno se podría haber evitado si yo creo que ya hemos estado la liga encajando estos goles tan rápidos es algo que tenemos que mejorar y aquí a final de temporada es algo que tenemos que mejorar urgentemente porque es lo que se hace perder puntos al final supongo que ahora no estáis a 11 puntos como al principio pero si a 10 del real madrid la min se dice adiós a la liga o todavía queda mucho no yo creo que todavía quedan partidos pueden pinchar los de arriba y seguiremos intentando a ver las oportunidades que podemos aprovechar que os ha dicho xavi en el descanso nada que metamos más ritmo porque los tenemos ahí con el 1-0 tenemos que apretar más y eso que metamos más ritmo que te elijan el mvp que supone yo sé que hoy sólo quieres hablar del equipo que ha apuntado uno pero hay mucha gente que se queda alucinada la min con tu edad y con el talento que se ve en el césped no sé qué supone para ti si tienes los pies en la tierra así como estás gestionando esto bueno muy agradecido por el mvp al final es algo que te gusta pero bueno al final triste por la derrota y eso me caeré eso al final bueno pues con un empate gracias la min las palabras de la min ya lo habéis escuchado no la min dice triste por la derrota es que para él el empate de ayer es una derrota y ahora vamos a escuchar lo que dijo xavi en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el granada muy importante vamos a por ello si aquí estamos con xavi hernández con alexander medina después de este empate a tres que tengo la sensación que a los dos les deja un sabor amargo se lo voy a preguntar xavi desde luego para el barça no es un resultado positivo no en absoluto evidentemente perdemos dos puntos una oportunidad buena de recortar puntos sí que recortamos uno al girona pero perdemos dos clarísimamente no creo que granada ha planteado un partido inteligente nos han apretado muy bien mano a mano el partido requería más jugar a segunda línea para tocar de cara a tercer hombre para para ir en profundidad ellos han apretado muy bien han ganado duelos nos han llevado a un partido de duelos en muchos momentos no sí que es verdad que cuando luego estábamos ya en campo contrario sí que hemos dominado ellos han hecho una línea de cinco al final muy bien trabajada iban saltando nos iban igualando felicitar a granada y a medina por el por el planteamiento no nosotros sí que hemos tenido muchos momentos para para rematar hemos tenido el 2-0 muy claro muy claro eso hubiera cambiado el partido y a partir de ahí pues creo que hemos hecho errores pues siendo honesto que no no podemos permitir y va lo que va de temporada es lo que nos está pasando en factura sobre todo regalando goles en defensa que vas a ir del campo pendándole vueltas a ese periodo de tiempo en el que tenéis el 2-0 en la mano y se ha terminado complicando no sí sin duda lo que lo que he dicho era eso no que hemos tenido en momentos para para hacer el 2-0 sí una oportunidad muy clara para que hubiera hubiera cambiado el partido no pero pienso que granada granada ha hecho un buen trabajo un muy buen trabajo ha planteado muy bien el partido nos ha llevado al partido a muchos momentos a duelos individuales hoy no teníamos mucha velocidad arriba por desgracia no podíamos ir mucho en profundidad lo hemos intentado con futbolistas que normalmente no no tienen esa característica y bueno evidentemente es un resultado negativo para para nosotros no pero el esfuerzo la fe las ganas al final del equipo son insuficientes está claro no pienso que regalamos muchas cosas todavía en el tema defensivo en ganar la liga bueno estaba difícil hoy más más difícil dos puntos más difícil diferencia grande pero no imposible está claro no vamos a tirar la toalla lo que tenemos que hacer es es no fallar nosotros otra vez fallamos el día de al vía real fallamos cuando lo teníamos prácticamente ganado hoy hemos tenido muchas oportunidades para para matar el partido pero otra vez que insisto creo que hemos regalado muchos de muchos momentos goles y situaciones que no había no había peligro y y de ahí el resultado no al final lo hemos intentado el equipo ha tenido fe como siempre coraje ganas evidentemente no pero insuficiente una pena una pena porque era una oportunidad buena para para recortar al girona y ponernos ahí y seguir en la carrera pero se nos pone más difícil todavía sí bueno como habéis escuchado las mismas excusas de siempre de xavi de esta temporada errores en la defensa tenemos que corregirlos tenemos que mejorar y luego dice no vamos a tirar la toalla vamos a seguir luchando por esta liga yo creo que se ríe en nuestras caras xavi de verdad y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora explota la bomba en el barça una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ha habido esta mañana una brutal pelea una tremenda discusión de xavi con un directivo del barcelona xavi le dijo textualmente a ese directivo del barça con un enfado monumental el estilo no se toca ese directivo es nada más y nada menos atención que el director deportivo del barça deco como sabemos pues deco una reciente entrevista que ha dado a un famoso medio portugués ha criticado o ha rajado según algunos culés del estilo barça esto es lo que ha dicho deco en esa famosa entrevista sobre el estilo barça hay que romper con el pasado hay un método que está agotado y tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma pues bien al parecer estas palabras de deco le han sentado muy mal a xavi y se lo echó en cara hoy al director deportivo del barça de muy malas maneras como afirma la misma fuente pero referente a este tema pues creo que deco más que rajar del estilo barça lo que quiso decir es que hay que evolucionarlo y yo estoy completamente de acuerdo con él no podemos jugar con el estilo de johan cruyff que en paz descanse de los 90 ni tampoco con el estilo del barça de pep del 2009 primero porque no tenemos los mismos jugadores y segundo porque el fútbol ha evolucionado muchísimo es mucho más táctico y sobre todo es mucho más físico y lo que tiene que hacer el barça no de xavi porque xavi está acabado lo que tiene que hacer el barça del nuevo entrenador que va a venir es evolucionar el adn barça y sobre todo acoplarlo al fútbol de hoy en día y seguir mejorándolo y de esta manera estoy seguro que el barcelona nuestro querido barcelona va a volver a ser el mejor equipo del mundo total a ver cómo acaba este tema estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos jures no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos